Laudes del miércoles, cuarta semana de Pascua. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, Salmo invitatorio. Antífona, verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra. Bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El rebaño que el guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona, verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Himno. Estaba al Alba María, llamándole con sus lágrimas. Vino la gloria del Padre, y amaneció el primer día. Envuelto en la blanca túnica. De su propia luz divina. La sábana de la muerte. Dejada en tumba vacía. Jesús, alzado, reinaba. Pero ella no lo veía. Estaba al Alba María. La fiel esposa que aguarda. Mueva al Espíritu al aura. En el jardín de la vida. Las flores huelen la pascua. De la carne sin mancilla. Y quede quieta la esposa. Sin preguntar ni fatiga. Ya está delante el esposo. Venido de la colina. Estaba la Alba María. Porque era la enamorada. Amén. Salmos 107. Antífona 1. Mi corazón está firme. Dios mío, mi corazón está firme. Aleluya. Dios mío, mi corazón está firme. Para ti cantaré y tocaré, gloria mía. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad, que es más grande que los cielos. Por tu fidelidad, que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío. Y llene la tierra tu gloria. Para que se salven tus predilectos. Que tu mano salvadora nos responda. Dios habló en su santuario. Triunfante ocuparé Siquén. Parcelaré el valle de Sucot. Mío es Galahad, mío Manasés. Efraín es yelmo de mi cabeza. Judá es mi cetro. Moab, una jofaina para alabarme. Sobre Edom echo mi sandalia. Sobre Filistea canto victoria. Pero, ¿quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá a Edom? Si tú, oh Dios, nos has rechazado. ¿Y no sales ya con nuestras tropas? Auxílianos contra el enemigo. Que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona 1. Mi corazón está firme. Dios mío, mi corazón está firme. Aleluya. Cántico de Isaías 61, 10, 62, 5. Antífona 2. El Señor me ha revestido de justicia y santidad. Aleluya. Desbordo de gozo en el Señor. Y me alegro con mi Dios. Porque me ha vestido un traje de gala. Y me ha envuelto en un manto de triunfo. Como a un novio que se pone la corona. O a una novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes. Como un jardín hace brotar sus semillas. Así el Señor hará justicia. Y los himnos ante todos los pueblos. Por amor de Sion no callaré. Por amor de Jerusalén no descansaré. Hasta que despunte la aurora de su justicia. Y su salvación llamé con antorcha. Los pueblos verán tu justicia. Y los reyes, tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo. Pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor. Y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada. Ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita. Y a tu tierra desposada. Porque el Señor te prefiere a ti. Y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su novia. Así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa. La encontrará tu Dios contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona 2. El Señor me ha revestido de justicia y santidad. Aleluya. Salmo 145. Antífona 3. Alabaré al Señor mientras viva. Aleluya. Alaba, alma mía al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañeré para mi Dios mientras exista. No confiéis en los príncipes. Seres de polvo que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo. Ese día perecen sus planes. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El que espera en el Señor, su Dios. Que hizo el cielo y la tierra. El mar y cuanto hay en él. Que mantiene su fidelidad perpetuamente. Que hace justicia a los oprimidos. Que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda. Y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sion, de edad en edad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona 3. Alabaré al Señor mientras viva. Aleluya. Lectura breve. Romanos 6, 8 a 11. Si verdaderamente hemos muerto con Cristo. Tenemos fe que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no tiene ya poder sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre. Mas su vida es un vivir para Dios. Así también. Considerad vosotros que estáis muertos al pecado, pero que vivís para Dios en unión con Cristo Jesús. Responsorio breve. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, Aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, Aleluya. El que por nosotros colgó de madero. Aleluya, Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, Aleluya. Cántico evangélico. Antífona, no es el discípulo más que el maestro. Le basta al discípulo estar al mismo nivel de su maestro. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, Dios, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla, y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona no es el discípulo más que el maestro. Le basta al discípulo estar al mismo nivel de su maestro. Aleluya. Preces. Cristo, reflejo de la gloria del Padre, nos ilumina con su palabra. Acudamos pues a él diciendo, Rey de la gloria, escúchanos. Te bendecimos Señor, autor y consumador de nuestra fe, porque de las tinieblas nos has trasladado a tu luz admirable. Tú que abriste los ojos de los ciegos y diste oído a los sordos. Aumenta nuestra fe. Ah Señor, que permanezcamos siempre en tu amor, y que este amor nos guarde fraternalmente unidos. Ayúdanos para que resistamos a la tentación, aguantemos en la tribulación, y te demos gracias en la prosperidad. Rey de la gloria, escúchanos. Dejemos que el Espíritu de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones, se una a nuestro espíritu para aclamar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que al restaurar la naturaleza humana, le otorgaste una dignidad mayor que la que tuvo en sus orígenes. Mantén siempre tus inefables designios de amor hacia nosotros, y conserva en quienes hemos renacido por el bautismo, los dones que de tu bondad hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Yo soy el Padre Artífice. Y yo soy la Hermana Clara de la Luz. Yo te bendigo a ti, a tus hijos y a tus nietos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Comparte esta bendición con los que más te importan. Escribe en los comentarios tus peticiones y las diremos en el laudes de mañana.